Estamos hablando con María Pía Pablo Vicks. Hola María Pía. Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias. Hola. Bueno, María Pía es integrante de la Asociación Civil Intercambios, que es una asociación para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. Es una organización no gubernamental creada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1995. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Y además es miembro de la International Drug Policy Consortium y de la Red Argentina de Cooperación Internacional. Así como también es miembro del comité de ONGs con trabajos en drogas en Viena y es una de las organizaciones de la sociedad civil registradas en la Organización de los Estados Americanos. María Pía es investigadora, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en grado y posgrado de la Universidad Nacional de Moreno, en grado. Investigadora de Intercambios, Asociación Civil. Investigadora en proyectos UASIT del Instituto de Investigación de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el área de intercambios en el área de investigación. Dirigida por Diana Rossi y estamos con ella para hablar un poquito sobre este tema. O sea, ¿cómo es María Pía el rol de investigadora acá en Argentina? ¿Cuáles son las maneras que tiene una psicóloga, investigadora, para abordar este tipo de problemáticas? A ver si nos querés contar un poco cuál es tu trabajo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto participar del programa. Gracias por atendernos. Bueno, y Intercambios trabaja desde una perspectiva integral de las problemáticas que están vinculadas a los consumos de sustancias. Tratando ahí, es importante, y lo voy a decir coloquialmente para las personas que nos estén escuchando y para que se entienda claramente, es importante interrogarnos y abrir la cabeza sobre cómo utilizamos los consumos de sustancias, ¿no? En general tenemos muchas ideas y creencias a través de las cuales naturalizamos algunas cuestiones. Por ejemplo, culpabilizar a la persona que tiene un problema de consumo, ¿no? Es común, por ejemplo, una persona que tiene un problema de consumo de pasta base, en general se le dice, bueno, no hay creencias que culpabilizan. Por ejemplo, se lo buscó, o si querría podría no ser así, ¿no? O la persona es llevada por la droga como si la droga tuviese manos que llevan a la persona, sin pensar cuáles son especialmente los factores sociales, todas las variables que tienen que ver no solamente con la subjetividad, con cómo es cada uno y con los grupos familiares, sino fuertemente en qué barrios se socializó, cuáles son los grupos de amigos, por qué instituciones circulan, el momento histórico, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, donde estamos metidos y todos respiramos ese aire que dice todo el tiempo en cualquier propaganda de un canal de televisión que para ser alguien tenés que consumir y tenés que tener ciertas zapatillas, ciertos celulares. Entonces, pues, al mismo tiempo, la misma sociedad se horroriza con un uso problemático de sustancia, ¿no? Un consumo de sustancia, ¿no? Un consumo, ¿no? Hay algunas paradojas ahí que son interesantes para pensar, ¿no? Sí, 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 estoy bien. Entonces, no se trata solo de lo biológico o de pensar la cuestión como una enfermedad, sino ubicarlo fuertemente para nosotros, tanto cuando trabajamos en intervención, Intercambios tiene tres áreas de intervención, de investigación y de incidencia política. En las tres áreas pensamos la complejidad. O sea, que es un problema que no se puede leer solamente los aspectos psicológicos, ni solamente biológicos y físicos, la dependencia física, ni solo lo social, cuando en general lo que se mira mucho es la sustancia, ¿no? Entonces, se pone todo el acento en la droga y pensamos que hay que ver la complejidad y ver todos los niveles, todos los factores que están involucrados, ¿no? Y te puedo hacer otra pregunta. ¿Qué pensás que implica que algunos especialistas consideren el uso de problemático de drogas como una enfermedad crónica? Ahí hay una idea, está buena esa pregunta, porque hay cierta idea que circula sobre, que se llama la idea acerca de la carrera de adicción. Es un mito sobre los consumos de sustancias, este de la carrera de adicción, que es como que si uno entra, no puede salir nunca más de ninguna manera. Por supuesto que en algunos consumos que son problemáticos, es una persona, por ejemplo, con un consumo de pasta base instalado, con problemas de nutrición, que es una situación de extrema pobreza, que sus derechos de acceso están vulnerados, y tiene escasa posibilidad de acceder a los servicios de salud. Por supuesto que no va a ser un camino fácil, pero no quiere decir que no sea posible. La idea de enfermedad crónica como algo determinista, la idea determinista, la idea del fatalismo, de pensar que con una persona con consumo problemático no se puede hacer nada, que está todo perdido, que están todas las cartas echadas, es una idea complicada, porque si uno piensa que no se puede hacer nada, no se va a hacer nada, si uno no apuesta, desde, por ejemplo, en una escuela, si hay un chico con un problema, por ejemplo, de consumo de alcohol, que es la sustancia que más problemas uno puede observar, que genera, por ejemplo, en la adolescencia, si hay un chico con problemas de consumo de alcohol, pensar que no se puede hacer nada, que todo está perdido, que siempre va a ser igual, que está determinado el camino, obtuvo pensar que sí se puede cambiar, que puede haber alguna alternativa, y que ese problema de consumo no es lo único que le pasa a ese sujeto, sino que en general los consumos problemáticos están relacionados con muchas otras situaciones de vida y muchas otras problemáticas que se vinculan. La importancia del contexto. Se puede poner en primer plano este y no se ven otros problemas. Sí, sí. ¿Y qué estrategias adoptan en intercambios para trabajar con este tipo de problemáticas? Esto que comentabas recién, de, por ejemplo, ir a las escuelas, como que, desde la parte de intervención, digamos, ¿cómo...? Sí, desde los programas de intervención en reducción de daños, primero se tiene alguna de las cuestiones honestas, ¿no? Pensar la complejidad y las multidimensiones de un problema, también pensar que sí se pueden transformar las situaciones y que, como son complejas y llevan mucho tiempo, también desarmarlas y transformarlas lleva tiempo. La reducción de daños de lo que se trata es, contrariamente a las posturas abstencionistas, sostienen la reducción de daños que se puede ir trabajando gradualmente los problemas vinculados al consumo, que no solamente son el consumo mismo de las sustancias, sino que hay otros problemas generalmente cuando, por ejemplo, una persona con un problema de alcohol, ¿no? El tipo de alcoholico tiene otros problemas, por ejemplo, que se naturaliza tanto que cuesta problematizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos desde la reducción de daños? Eso, mitigando, reduciendo gradualmente, por ejemplo, para acceder a un tratamiento, no es condición que la persona abandone absolutamente el consumo, sino que se trabaja disponiendo dispositivos, tratamientos, modalidades de abordaje, talleres, encuentros, a través de los cuales nos vamos acercando a la problemática gradualmente, de a poco escuchando a los fetos, entendiendo los contextos, trabajando de forma participativa, que los propios usuarios de drogas participen de esos programas. Entonces, por ejemplo, trabajamos en distintas escuelas, según la edad de los adolescentes, trabajamos distinto, y lo que buscamos es con los más chicos, por ejemplo, sensibilizar y que se pueda hablar del tema. O sea, esa es una intervención interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, y qué aspectos, a ver si en este tipo de investigaciones también, no sé si, aspectos comunes que hayan detectado en las diferentes comunidades donde trabajaron, y qué aspectos resultaron particulares de cada población, no sé. Ahí es interesante, porque en cada grupo con el que trabajamos, en cada escuela, también trabajamos mucho desde intercambios, desde la asociación civil, formando equipos de salud, hemos trabajado mucho en las provincias, en otros países también. Cada lugar es distinto, cada provincia, cada institución. Entonces, en cada situación, por un lado, hay que pensar la singularidad de ese problema, de esa situación, ya sea de un hospital, de una escuela, o de un sujeto, de una familia. Y al mismo tiempo que hay en común, hay en común un momento histórico, por ejemplo, el tema del consumismo como parte de la cultura postmoderna y del capitalismo, es algo que hay en común. Hay en común que se suele reducir la lectura a los aspectos más psicológicos, o a las características de la sustancia, invisibilizando los contextos y las situaciones sociales. Hay en común también a borrajes individuales. Nosotros apostamos mucho, por ejemplo, a lo que se llama multiplicación de pares, que en todos los programas preventivos están muy probados. ¿Qué quiere decir multiplicación de pares? Sí, ¿qué quiere decir? Así lo entienden, todo lo que nos están escuchando. ¿Qué es una multiplicación de pares? Si yo quiero trabajar con adolescentes que están en mi esquina consumiendo pastillas, por ejemplo, puedo trabajar con ellos para que ellos mismos, en un proceso que va a llevar un tiempo, a lo mejor años, ellos pasan trabajando con otros adolescentes en sus mismas condiciones, con los mismos códigos, los mismos lenguajes. Entonces se multiplica entre las personas iguales, ¿no? Que pertenecen a los mismos contextos. Podría ser lo mismo para salir de los adolescentes, ¿no? Porque también hay mucho consumo entre los adultos. Yo podría trabajar con mujeres con problemas de consumo de psicofármacos, que entre las mujeres adultas es la sustancia más consumida y que más problemas genera a nivel nacional. Podría trabajar con esas mujeres para que ellas trabajen con sus pares, ¿no? Con las de la misma edad, del mismo sector social. Por ejemplo, ese tipo de intervención es de mucha eficacia. Tiene mucha más llegada cuando es alguien que habla el mismo lenguaje, el que comunica, el que escucha, el que trabaja con otro, y cuando se puede trabajar en grupo o en comunidad, ese tipo de intervención tiene mucha eficacia, aunque por supuesto cada situación es particular, ¿no? Y hay que revisar para cada problema, para cada persona, para cada grupo intervenciones específicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Maite, acá te quería hacer otra pregunta. Hola, María Pía. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Te quería consultar porque estaba escuchando esto que decías de que se tiende tal vez a la psicologización de ciertas temáticas referidas a lo que va a ser nuestra profesión el día de mañana, la salud mental. Y si sentís que eso también pasa un poco en la universidad, ¿no? Que muchas veces en las currículas de materias obligatorias se priorizan materias más abocadas a la clínica y al consultorio o que tienden a la psicologización justamente del paciente y no se trabaja en aspectos que tienen que ver con lo epidemiológico, con lo comunitario, con pensar más allá de lo micro y más a lo macro. Ajá. Sí, 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 de acuerdo totalmente. Creo que es un problema de la formación en la facultad de psicología. Ha habido cambios y está habiendo un proceso de apertura en relación a eso. Y incluso la clínica, porque uno puede pensar la clínica, pero una clínica situada. Por ejemplo, pensando la clínica grupal, que es tan interesante como desarrollo, la clínica, como lo que se llama la clínica comunitaria. Pero aunque fuese la clínica individual, pensar la clínica individual en el ámbito de lo público, no solo en lo privado. Y además pensar al sujeto con todos sus condicionamientos del sujeto, esa singularidad que estudiamos desde los psicológicos, se constituye en un momento histórico, se constituye en un barrio particular. Hay, por ejemplo, una categoría que trabaja muy poco en la facultad de psicología, cada vez más cáteras van incorporando a poco, pero que es fundante y es estructurante de la subjetividad, es el género. Y la forma en que cada cultura espera que eso sería género, que se comporte un varón, una mujer, cómo nos identificamos, no solo la identidad sexual, sino la identidad de género, como varones, como mujeres, con toda la diversidad de posiciones y de identidades genéricas. Ese punto casi está, no sé, ustedes que están estudiando en algunas materias, no sé si lo han dicho, pero entiendo que se ve muy poco. Entonces, la verdad pienso que hay que cambiar de modelo, un modelo que incluya mucho más prácticas concretas, hasta incluso de mayor salida laboral, como la práctica del psicólogo en lo público, la práctica con un equipo interdisciplinario, la intersectorialidad, que además son las líneas de trabajo que está marcando el Ministerio de Educación, que está marcando la Ley Nacional de Salud Mental, son los lineamientos que vienen internacionalmente, así que las facultades de psicología, las facultades tendrán que ir ayornando a esas nuevas modalidades de trabajo. Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, María Pía, muchas gracias por atendernos.